Sí, Maggie. Bueno, ayer hablábamos de lo que es el Día del Trabajador. Y hay un sector de la población que tiene poca accesibilidad a lo que es el ámbito laboral, al empleo, que son las personas con discapacidad. Entonces se está trabajando desde una fundación con INAFOB para brindar cursos gratuitos y para lograr una mayor accesibilidad. Pero estamos con Fernanda para que nos dé primero detalles de cuál es la situación de las personas con discapacidad y el empleo a nivel del Uruguay. ¿Cómo es la situación? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, en realidad lo que sabemos de la población en situación de discapacidad y el empleo es que al último censo el 80% de las personas que estaban en edad de trabajar estaban desempleadas. Entonces, bueno, a partir de eso es que nosotros hemos generado como distintas acciones para intentar incidir en esta brecha. Que también a nivel de Estado han sucedido algunas cosas. Por ejemplo, tenemos dos leyes que establecen un sistema de cuotas para incentivar y favorecer el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. ¿Se cumplen? Bueno, en lo que tiene que ver con el ámbito público hay un seguimiento que lo hace la Oficina de Servicio Civil y que ha establecido que hemos llegado al 1,5, un poquito más por ciento del cumplimiento de la cuota. O sea, no hemos estado en el 4% todavía. Y en el ámbito privado no tenemos números de acceso público. Entonces, no tenemos como tanta claridad. Es una ley bastante más nueva que la otra. Entonces, entendemos que posiblemente no. Pero bueno, estamos a la espera de más datos. Ustedes desde la fundación, que vamos a explicar cómo es la fundación brevemente, y en el FOP están haciendo cursos para lograr formación para estas personas. Sí. Bueno, nosotros trabajamos en la fundación Benzahun-Lauren, que es una fundación que desde el año 2014 trabaja por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y lo hacemos de varias formas. Dos de nuestros ejes principales tienen que ver con la inclusión laboral propiamente dicha. Trabajamos con personas que están buscando trabajo y ahí fortalecemos las habilidades para la empleabilidad. generamos como orientación y asesoramiento, el armado de currículum. Tenemos una base de datos donde las personas se inscriben para la búsqueda laboral. Y con las empresas, que ahí también asesoramos, orientamos y hacemos todo lo que tiene que ver con el proceso de selección, de evaluación, de accesibilidad y de acompañamiento a la persona una vez que accede al puesto laboral. Y por otra parte, como vos decías, y que un poco la experiencia nos llevó a eso, detectamos como las dificultades de formación para el acceso al mercado laboral. Entonces, a partir de ahí, hemos desarrollado más de 20 cursos, muchos de ellos en convenio con INEFOP, que tienen como un foco en el acceso al empleo. Gracias. No, por favor, a ustedes. Destacar que toda la información para poder ingresar a esos cursos están en la página de la Fundación y son cursos gratuitos para las personas con discapacidad. Vuelvo con ustedes.